Y a veces los errores que cometemos nos humillan, nos avergüenzan, pero también son luminosa capa de posibilidad para crear cambios, para mejorar. Entonces, a mí una cosa que me impresiona en el ambiente católico es que hablamos mucho de amor, pero no siempre actuamos con amor. Pero tampoco somos unas máquinas, a veces la gente tampoco se da cuenta de muchas cosas que irritan, que fastidian, y tú no dices si crees que son campeones y que todo está bien, pero es tu audiencia que te hace cañar, pero te juzgan severamente por lo que ven. Hay un dicho japonés muy interesante, si tu amigo te diría que piensas de ti, no sería tu amigo. Entonces las amistades nos revisten de ropas elegantes cuando a veces tenemos miseria. Pero a todos debemos hablar de esa miseria y de esa belleza y de esa esperanza. Entonces, podemos hablar de muchas definiciones de amor, pero yo creo que amor significa que todo lo que haces lo hagas bien, por amor a Dios. Eso significa, a mí me parece importante que ustedes cuando tengan tiempo, lean la definición de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y siguiente, donde Pablo define lo que es amor. Y justamente dice, de nada sirve que hagas mil cosas, si tú no eres paciente, si tú no eres tolerante, etc. Pues, de nada va. Entonces nosotros tenemos que conquistar esto. Lo que más va a querer el Señor es que hagas las cosas con amor. A mí siempre me ha sorprendido ese texto donde dice, para ganar la vida tienes que perderla. Entonces nosotros somos rebeldes, no nos gusta perder, nos gusta siempre ganar. A veces queremos tener siempre la razón, tenemos que tener siempre éxito en las cosas, otros quieren tener dinero y poder. Y a veces nos olvidamos de que para tener poder a veces hay que callarse. A veces para conquistar cosas tienes que perderla. Tienes que encontrar el fin. Yo creo que hay que tener momentos de meditación. Y ustedes me dicen, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hay jóvenes que me dicen, doctor, récemelo para saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Eso tienes que descubrirlo tú ante el Señor. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? A mí me impresiona cuando ciertas personas me dicen, esto yo lo he sentido en mi corazón. Como hablábamos antes con el parácter. Lo he sentido en mi corazón. Y después otra persona te dice que hagas eso. Por ejemplo, tú quieres hacer una novela, esta figura, una semana. Y viene otra persona y te dice, ¿por qué no hacemos una novela? Entonces ahí vas viendo cómo el Espíritu te enseña el que está viviendo. Ustedes no pueden esperar señales y milagros para todo. El Señor nos ha dado conocimiento. Por eso cuando Pablo le dice, quítame este hijo. Él le dice, no, te lo quito, te vas a vivir. Te da conocimiento, sabiduría. Eres mío, sabes lo que a mí me gusta. Entonces tú sabes qué hacer. Y para poder conocer la voluntad de Dios, lo mejor es intimar con él. Conocer. Si guardas mis mandamientos, pero en ese ser mi amor. Por eso les decía, tengan mucho cuidado con el tema de un pecado mortal. Somos templo del Espíritu Santo. Pero lo echamos a Dios cuando rompemos. Esa es el pino. Ahora, ¿cómo vas a ser tú para ser un hijo? El Señor, Dios Padre, cuando le habla a esta religiosa, a la hermana Eugenia, le dice, Ustedes no me aman porque no me conocen. Entonces, conozcámoslo. Es tu padre. ¿Quién te ha creado? ¿De dónde vienes? Toma conciencia. Tú eres mi papá. Yo tenía un amigo mayor en Alemania. Y él me daba muchos consejos. Él era como un abuelito para mí. Y Carlos sintió ya la intimidad cerca de mí porque era un buen amigo. Y me dice, además, yo tengo derecho de decir de estas cosas. O sea, él ya asumió el derecho porque me quería mucho, porque éramos amigos. Entonces, tú tienes el derecho de llamar a un papá. Aba. Aba. ¿Quién me convirtió a mis papás? La palabra más dulce, él es creador y nador de vida. Si a mí ustedes me dicen, doctor, en 17 años, ¿cuál es la conclusión de todo? Díganme, en tres palabras, lo que ha conquistado en 17 años en su vida católica. He comprendido que Jesús es el Hijo de Dios mío, que nuestro Padre es un Dios vivo, no es un Dios de muertos, no es de esos que tiene ojos y no ven, boca y no agua. Mi papá es vivo totalmente. Por eso les corto ese detalle del dinero. Sin haberle pedido, sin saber lo que yo iba a necesitar, el día lunes, el día se adelantó tomando una iniciativa. Porque así es el Papa. Entonces, por eso debemos afinar nuestra relación con Él. Es Espíritu, por lo tanto, está en todas partes, en este momento está con nosotros. Se ha revelado a través de su palabra. Entonces, leen la palabra. ¿Por qué los católicos no estamos en estas reuniones con nuestro amigo? ¿Por qué no vamos a misa los domingos preparados con las lecturas que va a leer y las vamos siguiendo? Los católicos no usan la vida. Y vemos el catecismo del iglesia católica. Y la palabra es poder. Y obras. Vemos las obras que se han hecho. Es un Dios de amor y misericordioso. Ayer hablaba con un padre que nos ayuda a nosotros como un movimiento del disimulado de la misericordia. Y le digo, padre, dígame algo de Dios y el hijo prodigo. Y me dijo, sabe Ricardo, me encanta pensar en ese papá que siempre ha estado pensando en su hijo que se ha marchado. Cuando lo ve, late su corazón y corre a abrazarlo. Lo acoge con amor. Le hace una gran fiesta. Siente ternura. Él se acerca a ese hijo. Él nunca ha dejado de amarlo. Siempre lo ha estado esperando. Pero ahora piensa en el hijo pródigo. ¿Por qué ha muerto? Porque tenía hambre. Porque era un interesado por el cliente. Porque no quería comer con los muchachos. No ha muerto por amor. Ha muerto por hambre. Ha muerto por hambre. Por necesidad. Por egoísmo. Por él mismo. Pero el papá lo ha recibido con ese mismo amor maravilloso. Esa es la diferencia cuando se habla. A mí me gusta mucho cuando a veces tenemos conflictos en las paredes, en las relaciones. Y te olvidas sin perdonar porque son amigos y el cariño cura cualquier herida. Por eso la mamá tiene ese corazón maravilloso que para las cosas hacemos los hijos y ellas nos perdonan a nuestros papás también. El papá es de amor y misericordia. Es fuente de amor. Y lo que hemos dicho antes es poderoso, es sabio y está en todas partes. Para conocerlo tienes que nacer de lo alto. En verdad te digo que no nace de nuevo y no puede haber el reino de Dios. Juan 3.3 Así que deja tus juicios, deja tus prejuicios. Vuelve ignorante. Señor Dios, solo te tengo a ti. Él es tú importante para mí. A mí me encanta a veces cuando estudio estos evidentes que son unos ignorantes de primera. En general Dios se busca gente así, limitada, en su formación, no intelectualmente, pero en su formación supongo. Y de repente empiezan a hablar o a escribir maravillas y te dejan con la boca. Ahí dice, esto es teología pura y esto es filosofía y esto es de cómo sabe. Porque Dios quiere mostrar su esplendor en la pobreza y en la miseria de esta persona. Dios juega de esta manera. Entonces esas personas son como niños, no tienen prejuicios. Entonces tú quieres ser hijo de Dios. Vuelve de un niño y toma de la mano y de la hijo no sé nada. Yo te tomo de la mano y yo te sigo, como yo hacía cuando yo era niño a mis tres años. Y tienes que limpiar tu corazón. El Señor no quiere corazones corruptos, enfermizos, malintencionados. Puede venir a nuestro grupo una persona enferma del corazón y la vamos a ayudar. Pero si en dos años se está envenenando a mi grupo, yo no le quiero decir. Prefiero mandarlo a otro lugar para evitarlo de otra forma. Pero yo ya tenía un enfermo del grupo y ahora me he armado a diez personas. Personas que reen, si salgan. Lo que hay que cuidar es el corazón. Que el corazón tenga pureza, limpieza. Ellos son los de corazón bueno que ven a Dios.